max verstappen puede llevarse su tercera victoria consecutiva o mclaren mercedes y ferrari serán el alma de la fiesta en la casa de red bull toda la previa de un nuevo fin de semana en la fórmula 1 está en este vídeo para grande premio en español bienvenidos las montañas y los bosques la región de estiria en el sureste de austria serán el escenario de la undécima carrera de la temporada de fórmula 1 el circuito red bull ring cuya propietaria es la marca de vías energizantes cuenta con una rica historia la categoría su presencia fue permanente desde 1970 a 1987 con una configuración más larga y veloz aunque después fue vetado por su peligrosidad con un dibujo más corto retornó durante un breve lapso a fines de los 90 y una vez comprado por red bull está presente en el calendario ininterrumpidamente desde 2014 este autódromo que se caracteriza por sus rectas largas pocas y veloces curvas y una gran diferencia de altitud entre los distintos sectores del trazado también suele ser protagonista por los exigentes límites de pista que en la edición de 2023 acumuló cerca de 1200 infracciones por este motivo para 2024 se agregaron camas de leca en algunas curvas para disminuir la velocidad de los pilotos en caso de excesos y lo referente al cronograma el gran premio de austria será cita de la segunda carrera sprint del campeonato con un viernes que tendrá un único entrenamiento con la clasificación para la carrera sprint el sábado se llevará a cabo la competencia corta y la clasificación para el gp de austria mientras que el domingo será momento de la carrera principal todos los horarios del fin de semana para todos los países de américa y españa los puedes consultar en la página y en las redes de grande premio en españa con respecto al campeonato las últimas carreras exhibieron más que nunca la jerarquía de verstappen ante la demostración de que el rb 20 dejó de ser el autodominador de la categoría y que tanto en canadá como en españa mclaren presentó el mejor monoplaza pero sucumbió colando norris en el mano a mano frente al tricampeón de esta manera austria se presenta como una nueva oportunidad para que la escudería de walking busque su segunda victoria de la temporada con el impulso de que también verstappen corre riesgos de ser penalizado por sustitución de elementos al estar en el límite de recambios permitidos por reglamento tanto lo referente al motor como también en piezas periféricas otro candidato para la victoria es mercedes que volvió a ser competitivo en las últimas carreras y viene de obtener dos polos consecutivos con joss russell y lewis hamilton respectivamente luego como contracara ferrari venía dulce después de ganar en mónaco pero sólo sumó frustraciones en canadá y encontró algunas tensiones entre carlos sainz y charles clark en españa de modo que la perspectiva de sumar por parte de la escudería también es necesaria para una recuperación por último austria llega también con novedades en el mercado de pilotos con las renovaciones de lances troll en aston martin y de permanece incierto el futuro de anil richardo que parece con un pi medio afuera de rb para favorecer un ascenso de liam lawson y también la decisión de carlos sainz que debe elegir entre alpin sauber y williams para continuar con su carrera en la fórmula 1 con una serie de incógnitas dentro de la pista como el desafío que tiene red bull por delante en su casa frente a sus rivales como también en el paddock donde se irán tejiendo acuerdos y negociaciones para 2025 la región de estiria se prepara para respirar fórmula 1 este fin de semana si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido un abrazo y 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